SONO EN LA RUTA DE MI DESTINO SONO EN LA RUTA DE MIES PIÉRDELE PARA MÍ SU SELUCIÓN CUANDO NO ESTÁS MUERE MI ESPERA SI TU TE MÁS SE VA MI LUCIÓN OYE MI LAMENTAR QUE CONFIA AL VIENTO TODO ESE TALOR QUANDO TU NO ESTÁS MÁS EN LA AURORA RESPLANDECIENTE QUANDO TU NO ESTÁS LA FLOR PERFUMA SI TU TE VAS ME VUELVE LA BRUMA EL JARZAL LA FUELTA Y LA SETERESA PIÉRDELE PARA MÍ SU SEDUCIÓN CUANDO NO ESTÁS MUERE MI ESPERA SI TU TE MÁS SE VA MI LUCIÓN SI TU TE MÁS SE VA MI LUCIÓN SI TU TE MÁS SE VA MI LUCIÓN CUANDO TU NO ESTÁS